El barrio está jodido, mucha nieve pa'l podrido Yo no me doy por vencido, estamos bendecidos De la calle pa' la calle, siempre haciendo ruido Estamos subiendo el nivel, un par están dolidos Te perdono, ni cabida, no soy resentido Pero cuando esté ganado, no cena conmigo Ya me puse los botines, que empiece el partido Transpirando la casa, caña pa' los destiños Me junté con Facini, salud pa' los barderos Estoy fumando nieve mientras escucho al mero mero Arranqué de cero, grabé con clic a madero Desde Huachin, que hago música pa'l bandolero Lo tengo contrincante, le doy para adelante Lo que quiero lo consigo en el mismo instante No voy a parar hasta sonar en los parlantes Fino y elegante, un paso gigante Ya saben cómo es que los cupo y que no me preocupo De mi carrera yo me ocupo y sin querer te educo Para meterse puesto al lado ya no quedan cupos Raperos tan comprometidos que parecen un culto Deduzco lo que viene, no hay excusa por acá Me luzco haciendo mi trabajo, traigo calidad Produzco disco y hago todo bien profesional Pa' que se entienda bien cuál es el mensaje final Toda la gente que está acá sabe de lo que digo Y la verdad siempre es verdad, no importa el objetivo Fíjate, hace un repaso por mis anteriores discos Nunca me contradigo, digo lo que siento y vivo Pa' que les duele y que se enteren quién tiene la nota Que una jugada buena queda si bien se complota Pa' que se mueva por el barrio y se corra la bola Que en esta vuelta ya ganamos que corta la bocha Check in the door, wave in the floor floor Check in the door, wave in the floor floor Diggity microphone check, con vos se lo explico Que este año es nuestro y ya lo sabe todo mi equipo Entramos a la cancha, unos pares quedaron chicos Esos que solamente escucharon un prototipo Haciendo historia, con poca trayectoria En el barrio nos respetan, saben letra de memoria Camino por la cuadra, hasta me saluda la doña De la calle pa' la calle, estamos apuntando a la gloria Nos juntamos con fascín y nada de fin, ni un oblong Con cara de 3-8, parecemos negros del Bronx Pero es morón, morón, tierra de los vinos en cartón Los vagos con los vagos, otra vez pa' romper otra canción La mano arriba de lo que llaman el hip hoppa Los otros me chupan la chota Nada que ver con vos ni con toda tu tropa Oficialmente con mi grupo estamos en otra Check in the door, wave in the floor floor Take in the door, wave in the floor floor Take in the door, wave in the floor floor ¡Suscríbete al canal!